Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta ocasión tenemos varias noticias muy interesantes. La red oficial en los servidores del Club Ark ha sido deshabilitada temporalmente. Hablaremos en detalle sobre este tema. También tenemos diferentes actualizaciones para el juego base, la confirmación del lanzamiento del mapa de Extinction para el mes de octubre y mucho más. Si eres fan de Ark y te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas ya que siempre hacemos videos constantemente. Sin más delación, empecemos. Vale chicos, antes de empezar me gustaría invitarlos a que me sigan por Twitter o x arroba batgon para que no se pierda ninguna noticia, ninguna novedad sobre nuestro mundo de Ark. Y en este caso les hice una serie de publicaciones muy interesantes. Dice lo siguiente. Noticia, un nuevo parche en Ark Ascended, con un arreglo importante que pateaba a las personas que usaban tech durante un salvado largo, entre otros. Vale chicos, entonces en este parche que acaban de meter hace muy poquito tiempo, añadieron una nueva actualización referente a las personas que ya utilizan el traje tech que los pateaba durante los salvados bastante pesados. Ya saben que los días donde hay mucha gente, por ejemplo puede ser un fin de semana, que hay un nuevo event y cosas así, se suelen prolongar los servidores que están muy saturados. Entonces en este caso, las personas que usaban un traje tech y al mismo tiempo les pasaba un salvado de estos pesados, les solía patear el servidor. Entonces vamos a ver que es lo que nos dice este parche. Se ha corregido un problema por el que los jugadores podían recibir una patada al usar el traje tech durante un guardado largo. Se ha corregido la inclinación incorrecta de algunos dinos al desplegarse desde una cryopod bajo el agua. Se ha corregido un fallo que podía producirse cuando una estructura de un dino recibía daños. Protecciones adicionales contra caídas del servidor. Vale chicos, entonces este sería el mini parche que recibimos este fin de semana. Y como pueden ver, algo súper interesante, pues el tema de los pateados. Cuando tenías el traje tech equipado y te ocurría un salvado largo. Entonces en teoría esto debería estar arreglado. Continuando con la noticia chicos, tenemos un cierre de los servidores oficiales respecto al Club Arc. Dice lo siguiente. Noticia, se han desactivado los servidores del Club Arc debido a un problema. Esperemos que regresen pronto. Vale chicos, entonces esta mañana recibimos una notificación de parte de Dolly. Avisándonos que van a cerrar los servidores de la red oficial respecto al Club Arc. Hola amigos, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Hemos desconectado temporalmente los servidores del Club Arc para desactivar el comercio mientras investigamos un problema. Vale chicos, entonces como pueden ver simplemente han desactivado los servidores del Club Arc. Están arreglando un problema relacionado con el tema del comercio. Imagino que las tiendas están trabajando de alguna forma que no debería ser. Así que simplemente han desactivado estos servidores. Jugadores que jueguen en la red oficial común y corriente no tienen absolutamente ningún problema. Esto es solamente para los servidores del Club Arc. Y para nuestra última noticia chicos, tenemos unos comentarios de parte de Dolly en el Discord oficial de Arc. Confirmando que el mapa de Extinction sigue en planes para el mes de octubre. Dice lo siguiente. Noticia. Arroba Not Dolly confirma que el mapa de Extinction sigue en planes para el mes de octubre. Justo como se venía planeando en el roadmap. Pero esto causa dudas con Ragnarok ya que está planeado para el mes de septiembre. Vale chicos, entonces tenemos una captura aquí directamente tomada por mi persona en el Discord oficial de Arc. Donde hay una interacción entre un usuario y Dolly. El usuario le pregunta si el mapa de Extinction sigue en planes para el mes de octubre. Y después de una broma, Dolly confirma que sí están en planes para apuntar al mes de octubre el mapa de Extinction. El chico afirma que es su mapa favorito y que es el que más desea. Así que podemos confirmar chicos que con esta publicación, el mapa de Extinction sí sigue en planes para el mes de octubre. Para los que son seguidores del canal y han visto nuestros videos constantemente, sabrán que el mapa de Extinction apuntaba en el roadmap para el mes de octubre. El mapa de Aberration apuntaba para el mes de julio. Y el mapa de Ragnarok apuntaba para el mes de septiembre. Entonces cuando las personas me dicen, no es que Aberration se va a atrasar en septiembre. Muy seguramente no va a salir el 4 de septiembre. No han considerado que este mapa ya fue atrasado dos meses. Porque si consultan directamente, el roadmap estaba pensado para el mes de julio. Y ya saben que en julio no tuvimos absolutamente nada de contenido respecto a un mapa nuevo. Sino que tuvimos los eventos de verano, el Summer Bash y también tuvimos el lanzamiento del de Inosukus. Entonces pasamos el mapa de Aberration para el mes de septiembre. Y el mapa de Ragnarok quedaría pues encima de este mapa. Así que lo descartamos de momento. Y el mapa de Extinction quedaría para el mes de octubre. Entonces aquí tenemos una controversia chicos. Porque no sabemos que va a pasar con este mapa de Ragnarok. Que al parecer todavía no está listo para sacarlo a los servidores oficiales. Recuerden chicos que este tipo de mapas, los que no son canónicos. Los que no cuentan ninguna historia como Don Ragnarok, The Center, Crystal Ailes, etc. Son mapas creados por estudios secundarios. En el caso de The Center lo hizo Groove Street. En colaboración con el creador original del mapa de The Center. Entonces no sabemos que estudio está haciendo actualmente el mapa de Ragnarok. Estudio Wildcard, el equipo principal de Wildcard, es el que se está encargando de los mapas canónicos. Que son Scorched Earth, Aberration, Extinction y eventualmente Genesis 1 y Genesis 2. Entonces ellos que son el equipo principal. Imagino que ya saben como se trabaja en este mapa. Y por eso lo están sacando tan rápido como puede ser septiembre y a la vez octubre. Haciendo simplemente un mes de rango de tiempo entre el lanzamiento de Aberration y el mapa de Extinction. Personalmente se me hace un poquito malo porque yo realmente si sacan el mapa de Extinction para el mes de octubre. No tendría oportunidad de poder ir de lanzamiento ya que me quedaría mucho más tiempo en Aberration. Debido a que ya saben que quiero sacar cadena del G-Link. Quiero sacar cadena de Rockdrakes. Y me la pasaría buscando en este mapa pues el tema de estas criaturas. Pero también es algo bueno chicos ya que estaría saliendo en tiempo y forma. Y estaría al corriente con el tema del Roadmap. Nada más quedaría pendiente el tema del mapa de Ragnarok. Y a ver si vamos a pasar al Gigantoraptor a este mapa. Ya que estamos muy acostumbrados ya a tenerlo en el mapa de la isla. Entonces no sé chicos que piensen ustedes. Tal vez el Gigantoraptor se quede en la isla. Y simplemente hagan otra votación de criatura. O añadan una más de parte del estudio. Para reemplazar el lugar del Gigantoraptor. Ustedes díganme les gustaría que el Gigantoraptor realmente se fuera a Ragnarok. Ahora que ya tenemos muchos meses con él en la isla. O simplemente desearían que añadan otra criatura con votaciones de criatura. La verdad es que no sabemos. A lo mejor esperan a la segunda tanda de mapas que vamos a tener pendiente. Ya saben que tenemos el mapa de Ragnarok. Tenemos el mapa de Extinction. Tenemos el Gigantoraptor para este mapa. Y también el Dregnotus para el mapa de Extinction. Pero de ahí en fuera no tenemos conocimiento de ninguna otra votación. Sería el último que tenemos hasta ahora. Faltarían las votaciones del mapa de Génesis 1, Génesis 2, Valguero, Crystal Ailes, el mapa de Fjordur, Lost Thailand, etc. Entonces podríamos añadir a estas votaciones también el mapa de Ragnarok. Pero como digo es simplemente una suposición. Vale chicos. Entonces allá está el video. Allá estarán las noticias. Toda la información que tenemos sobre nuestra actualidad de NARC. Como pueden ver tenemos bastante contenido de cara al lanzamiento del mapa de Aberration. Tenemos la actualización. Tenemos el mapa de Aberration. Tenemos la confirmación del mapa de Extinction para el mes de Octubre. ¿Ustedes creen que lo van a atrasar? Yo creo que no. Porque como dije el estudio principal es el que se está encargando de los mapas canónicos. Los que no son canon si se dan cuenta son los que están atrasando. Sin considerar el mapa de Scorched Earth. Ya saben que cualquier duda que tengan está la caja de comentarios abierta. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video.